Venga la alegría porque está a punto de pasar algo increíble Venga retiro Azteca y me encontré a un viejo amigo de la radio Mucho tiempo y ahora está en Venga la alegría Lo estás rompiendo bro Triunfasto en Televisión Nacional Lo hicimos juntos Tu cara es c*** porque está así como ¿Qué pasó? Vean donde estamos O sea estamos en un foro de televisión Y nos metimos a decir que se suscriban Me siento muy rara porque normalmente cuando vemos foros de televisión O salgo en estos programas Es bailando Y ahorita es hacer otra cosa Oigan pues ya vamos saliendo de aquí Azteca Estuvo muy cool Aprovechamos también para grabar un segmento del radio Al rato lo van a escuchar en XFM en el programa de Roger Todo increíble, todo salió bien ¿Qué opinas? Estuvo bastante divertido Las redes, o sea nos desequilibraron muchísimo Todos de que nos vieran en televisión abierta haciendo locuras Mamá salimos en televisión Sí, o sea esto se explotó Nos vimos así El retiro rompiendo Solo trae el chavo que está hablando Solo trae el micro que está hablando Lo muy importante es que nosotros representamos al retiro Y necesitamos que se cultiva a más escabeche Para llegar a los 11 Pero perdón Oigan estamos en un programa en vivo Acá se interrumpió un programa en televisión nacional Completamente vivo Solo me dije que iba a hablar Sí, es correcto porque estamos en una apuesta Con los youtubers más importantes de México Y si no llegamos en dos días A 11 millones de suscriptores Nos van a rapar Nos van a patuar ¡Ah no, que no, 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 no se suscriban! ¡No se suscriban! ¡No, no, no, no! Nosotros no tenemos ni dos mis churros Esto es serio, de verdad Tómenlo con mucho cuidado Eso es algo importante Mándame millones a ver con la alegría Mándame otra vez Mándame otra vez Que está todo eso Allá en casa Suscríbanse a los dos canales Dígalo ¡Venga! Feliz lunes Tengan un gran día Los quiero, bye Es el cafecito que me tomo al despertar Esa cerveza fría que me tomo frente al mar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Maldito Team Red sale en la tele! Bueno, no importa Suscríbanse y suscríbanse Y necesitamos que se suscriban a Mancha Cabeche Para llegar a los 11 millones de suscríbanse Estamos en un programa en vivo Acabas de interrumpir un programa De la televisión nacional Completamente vivo ¿Esto por qué es? Es correcto Porque estamos en una puerta Con los youtubers Más importantes de México Y si no llegamos en dos días A 11 millones de suscríbanse Nos van a rapar Nos van a tatuar El Roger todo por el auto Este es serio, de verdad Pómenlo con mucho cuidado Mándate millones a Venga la Alegría Que se suscriban al canal de Venga la Alegría Hagamos esto Allá, en casa ¡Suscríbete al canal!